La novena jornada que tiene el proceso de Juan Antonio Hernández estuvo avanzando en medio del cierre de interrogatorios por parte de la Fiscalía y de la Defensa, quienes por dos horas y media aproximadamente dieron sus conclusiones frente al caso. La Fiscalía usó algunas frases bastante contundentes y con las que trató de insistirle al jurado la culpabilidad que Juan Antonio Hernández tiene frente a los cuatro delitos de los que se le acusa. Dijo específicamente, él creyó que era intocable cuando vino a Estados Unidos, pero estos cargos muestran que no lo es. Adicionalmente, estuvieron insistiendo sobre cada una de las muestras que se presentaron en medio del proceso judicial. Cinco tipos de pruebas físicas fueron presentados, se atribuyendo específicamente al video que fue captado con un reloj espía por parte de uno de los cachiro. También al video posterior a su captura que se generó en noviembre de 2018. Se refirieron también al kilo de coca que está marcado con las iniciales del acusado TH y a dos incautaciones que tuvieron lugar. Una en Honduras en febrero de 2018 específicamente tenía una caleta en donde se encontraron armas, dinero en efectivo en bolsas plásticas. Y también libretas de contabilidad en la que se vio claramente el nombre de Juan Antonio Hernández, haciendo referencia específicamente a Tony Hernández. Recordemos también que los celulares con los que él fue hallado al momento de su captura fueron incautados. Y allí se encontraron una serie de fotografías que han sido una de las pruebas en contra de él en su proceso judicial. La décima jornada de este proceso judicial avanzará con la entrega de la instrucción por parte del juez a los jurados, quienes pronto comenzarán sus deliberaciones y darán a conocer su veredicto en medio del proceso judicial, lo que establecerá si Juan Antonio es hallado culpable o inocente de los delitos de los que se le acusa. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para CB24.